11 participantes 3 facilitadoras 6 días de aventura en la naturaleza durmiendo al aire libre y siendo totalmente autosuficientes y con mucho, mucho crecimiento personal Yo me he invitado a participar en esta formación para futuros facilitadores de terapia a través de la naturaleza ¡Acompáñame! La asociación Experientia con quien colaboro hace muchos años me invitó a participar en esta formación y la verdad es que no les pude decir que no menos aún cuando además la organizaban en La Garrocha, uno de mis entornos naturales preferidos En estos próximos 6 días íbamos a ser nómadas Tuvimos que validar ya el primer día muy bien qué cargábamos y qué no en las mochilas diferenciando desde ya qué es lo que considerábamos que era verdaderamente importante llevar con nosotros Dejamos también los móviles para favorecer el proceso de conexión con esa experiencia y empezamos a caminar con el grupo que nos acabábamos de conocer El entorno en el que estábamos era una auténtica maravilla salvaje, bello con una vegetación exuberante un lugar que realmente hace muy fácil desconectar de tu día a día y volver a conectar contigo mismo con la naturaleza y con lo que iba a ser tu familia durante estos días el grupo Cada día a primera hora repartíamos diferentes roles y algunas personas se convertían en los guías que tenían que llevar al grupo al siguiente hito Los guías tenían que aprender a navegar con los mapas a orientarse y atender a todo el grupo para asegurarnos de que llegábamos todos bien y de la mejor manera posible Desde hace siglos caminar ha sido una gran herramienta para la mejora de la salud del desarrollo personal y profesional utilizado desde por místicos, filósofos, médicos Coincido totalmente con una frase que dijo Nietzsche Todos los pensamientos verdaderamente grandes se conciben mientras caminamos O la de Hipócrates que afirmaba que caminar es la mejor medicina del hombre Si además lo hacemos en un entorno natural y además lo hacemos como parte de un grupo las oportunidades de crecimiento que surgen son verdaderamente impactantes Pues la parte de la comida es una parte muy importante De hecho el primer día que llegamos nos dan una bolsita con nuestro nombre y te asignan a una pareja En mi caso me tocó, tuve la suerte que me tocase con Nair y dentro de la bolsita tienes alimentos que son para ti alimentos que tenemos que compartir para los dos si cada uno carga uno y otro y luego también tenemos los, ¿no? Grupales Los grupales que dependen para todo el grupo que los tenemos aquí detrás El fogón se comparte entre las dos personas Luego también cada uno tiene que traer su olla yo me lo he olvidado y gracias a que Nair con eso hemos hecho algún experimento y los cubiertos también si te los olvidas tienes la opción de fabricarlos por ti mismo ¿no? Sí, creo que tú has tenido algunas ideas, ¿no? Sí La creatividad Exacto Aparece cuando más la necesitas Y luego, sobre todo seguimos la filosofía del que le llaman el leave no trace que es sobre todo de cada vez que acabamos de comer se hace un... bueno nos preocupamos de limpiarlo todo dejarlo tal cual lo hemos encontrado y depositamos todo en un pequeño agujero que lo acabamos tapando y sobre todo reciclamos, ¿no? Cada uno tiene sus bolsitas de reciclaje que durante los cuatro días donde cargamos la comida pues lo tenemos que llevar y devolverlo para poderlo reciclar Bueno, la experiencia tienes que gestionarte con la pareja que te asignan para elegir qué vas a comer y qué te vas a dejar para el día siguiente te dan comida para varios días entonces tienes que ver un poquito cuál es tu necesidad cuál es la del compañero y cuáles pueden ser las de los días siguientes y yo creo que nos hemos combinado bastante bien hemos tenido unas necesidades bastante parejas y si no, pues nos las hemos entendido, negociado, lo que sea Con esto al final lo que consiguen es que aprendamos a autogestionarnos a sobre todo también no entrar en el pánico de que te falta la comida porque al final en esta bolsita para cuatro días parece que haya poco pero la de sí, porque estamos en el tercer día y nos quedan cositas Perfecto Otra parte importante es cómo montamos y desmontamos el campamento tú tienes que escoger el lugar donde quieres dormir y donde te quieres proteger del frío, de la lluvia o del viento que pueda haber esa noche entonces tenemos un plástico, un moldo con unas cuerdas y unos ganchitos y con eso tú, ya sea a través de algún palo, con los árboles o con lo que tú puedas escoger pues creas tu refugio para esa noche Entonces esto es muy importante porque es un acompañamiento que es no dirigido entonces cada una de las personas somos responsables de buscar las soluciones esto que te da, pues impulsa la creatividad y sobre todo el empoderamiento y hay muchas personas que no han pasado la noche en la montaña pues ya desde el primer día han podido montar su campamento el proceso que he vivido individualmente por estar en la naturaleza es muy potente pero hay algo que lo amplifica todavía mucho más el convivir con el grupo hemos realizado diferentes actividades con el grupo combinando una parte experiencial y otra más formativa algunas trabajando todo el grupo a la vez y otras realizando procesos a nivel individual que luego los podías traer con tus compañeros el grupo se convierte en un área para compartir para sostener para acompañar y también muy importante para cuidarse pero no es fácil llegar a este nivel de profundidad con un grupo de personas a las que acabas de conocer y por eso dinamizaron varios juegos para ir favoreciendo esta creación del grupo para soltar las vergüenzas, los prejuicios y generando esos primeros pequeños vínculos que acaban creando esa situación de grupo tan bonita siempre he defendido que somos seres naturales que necesitamos el contacto con la naturaleza para ser nosotros mismos pero también me doy cuenta de que somos seres gregarios y no de una manera tan individualizada como vivimos y necesitamos de la comunidad necesitamos de la tribu para poder vivir en plenitud y este es el lugar que he escogido para hoy porque hoy nos tocaba a modo de casi de ritual iniciático el día de dormir solos en la naturaleza yo me he escogido este lugar y de hecho no he querido montar el toldo porque parece que va a ser bueno, medio, medio parece que va a ser buen día yo creo que no va a llover y entonces quería hacer un bivac completo en este entorno tan chulo y nos han dado a cada uno de nosotros un mapa donde nos decían donde nos podíamos más o menos ir a instalar estamos lejos cada uno de nosotros tenemos todos un silbato de seguridad para llamarlos en cualquier momento y luego también nos han dado un sobre que aún no lo he leído que lo tengo que leer una vez estemos instalados entonces, bueno después de varios días compartiendo acampadas con el grupo pues hoy toca a modo ya de resumen hacer esta experiencia en soledad y vamos a ver qué pasa a esta experiencia la llaman el solo como os decía siguen todo un protocolo a modo de ritual y he de decir que este es el momento clímax de toda esta experiencia empiezan llamándote uno por uno el grupo está nervioso porque no saben ni lo que va a ocurrir ni cuándo les va a tocar tienes que recoger tus cosas y allí el equipo te empieza indicando en un mapa dónde va a ser la zona en la que sólo tú vas a hacer tú solo te dan una cinta reflectante para que marques el lugar donde te has quedado a dormir te dan también un sobre sorpresa para que luego lo leas y empiezas a caminar sobre una especie de mandala que funciona a modo de ritual de inicio de tu viaje y ahí verdaderamente empieza tu aventura aproveché para charlar un rato con Natalia que es la directora de Experientia para que me compartiese cuál era su visión sobre esta metodología que hemos vivenciado la terapia en la naturaleza te permite crear espacios donde puedas conocerte a ti mismo donde surgen oportunidades de superación personal de descubrir tus capacidades y tus potencialidades en un montón de retos que te brinda la naturaleza el contexto ya sólo por el mero hecho de estar pasando varios días en un espacio natural o también por estar realizando esta convivencia en grupo bueno, el contexto natural en el que estamos ayuda mucho a potenciar procesos terapéuticos que en otros contextos como puede ser en una consulta de psicoterapia convencional no se dan como crear una burbuja o un laboratorio para experimentar la naturaleza te permite ser libre hay este componente de libertad que nos deja a las personas ser como realmente queremos ser sin tabú sin tapujos sin prejuicios y esto nos permite luego extraernos estos elementos que son parte de nosotros y que queremos seguir llevando a nuestra vida a nuestro día a día y definitivamente me llevo muchas cosas a casa de esta experiencia que he vivido pero déjame que te comparta porque como vas a poder comprobar te puedo asegurar que a todos nos ha tocado me marcho a casa satisfecho lleno de energía con el corazón echando chispas con una mirada más amplia y más clara y con la plena convicción de que no es lo mismo ir a la naturaleza que la naturaleza entre dentro de ti que tengas un maravilloso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!